En Doctor en Casa vamos a hablar de la espondilitis y para eso estoy ya en el programa con la doctora Lilith Stange, reumatóloga de la Sociedad Chilena de Rheumatología. Gracias Lilith por estar hoy en el programa. Gracias Claudia. Y estoy junto a Sergio Lago que es paciente y viene hoy día en representación de la Fundación Espondilitis Chile. Muchas gracias Sergio por estar también con nosotros en el programa. Fíjate que es una enfermedad, es una condición, es una patología que afecta a los jóvenes principalmente, se confunde mucho con otras enfermedades y en especial con el lumbago mecánico y pasa mucho hoy día que los pacientes que están siendo diagnosticados por lumbago mecánico una y otra vez, sobre todo jóvenes, no se está estudiando quizás a fondo el problema que tienen y se está subdiagnosticando esta enfermedad. No sé si representa un poquito lo que está pasando hoy día doctora con esta enfermedad en Chile. Eso es, en Chile y a nivel mundial es una enfermedad que afecta a personas jóvenes, empieza siempre antes de los 40 años de vida. Entonces son personas que tienen dolor en la columna, dolor lumbar, que es permanente, es crónico, pero que tiene unas características distintivas de lo que a uno nos pasa cuando hacemos una mala fuerza o tenemos un accidente. Que es un lumbago mecánico. La persona no haya que hacer en la cama, el ejercicio se siente mejor, como que se va soltando en la mañana, eso lo alivia, pero a pesar de ello noche tras noche sigue igual y por eso va peregrinando en distintas consultas con personas y no le logran dar con el problema específico. Doctora, estos pacientes en el fondo llegan a la noche, se acuestan y no tienen postura, el dolor es tan fuerte que no tienen postura como para poder dormir de lado, de frente para el otro lado. Como es inflamación de las vértebras y de la zona del sacro, efectivamente la persona no tiene postura para estar acostado y tampoco para estar sentado mucho rato en un escritorio. Le empiezan a doler las nalgas de manera alternante, un día a la derecha, el otro día a la izquierda, se levantan siempre a la mitad de la noche y le echan la culpa a la cama, cambian el colchón y no se logran aliviar. Ese es el característico lumbago inflamatorio que diferencia del mecánico y que es la primera señal de alerta. Y la segunda señal de alerta es que dura harto tiempo y es en personas menores de 45 años. Gente joven. Sergio, cuando la doctora relata esta historia clínica de una persona, un paciente que tiene la espondilitis, ¿te sientes, me imagino, representado también en tu historia de vida y la evolución de la enfermedad? Sí, sí, bastante. De hecho, bueno, en mi caso se demoraron más o menos como 14 años en diagnosticarme. ¿14 años? Sí, sí. Yo comencé con los dolores cuando tenía 20 años. Hace 5 años atrás, recién me diagnosticaron, anteriormente me decían precisamente lo que estaban diciendo ahora, lumbago, que tenía, no sé, inclusive hasta me dijeron que era exceso de deporte. Exceso de deporte. Estaba haciendo mucho deporte, por eso te doy la espalda. Claro. Además, si contextualizamos a esa 20 años, ¿no es cierto, Lilith? Vas a la consulta, joven, con dolor de espalda, lo primero que te dicen, estás jugando mucho a la pelota, estás haciendo mucho ejercicio, dejas de hacer tanto carrete, estás carretando mucho, por ahí va el tema, digamos. Entonces, se tiende, me imagino, Lilith, a subdiagnosticar en base a eso. Exactamente. A que vemos una persona joven, comillas, sana, y que difícilmente tenga esto, pero ahí tenemos un pecado, estamos subdiagnosticando la enfermedad. Sí, y eso significa que es una enfermedad que va a progresar, que va produciendo daño, rigidez en la columna, daño a las vértebras, fusión, y Sergio nos va a contar, o sea, él no solamente convive con dolor diariamente, sino que además tiene limitaciones para moverse, puede desarrollar tempranamente artrosis de caderas y necesitar una prótesis. Esa es la importancia de hacer el diagnóstico precoz y tratar precozmente. Ahora, ¿con qué tratar? También ya viene siendo una dificultad en nuestro país. Ahora, en estos 14 años, ¿qué pasan? Desde que empiezas con el dolor hasta que te hacen el diagnóstico, Sergio, ¿se fueron produciendo cambios permanentes en tu cuerpo que hasta con lesiones ya establecidas, permanentes a nivel de las articulaciones? Sí, sí, de hecho tengo la columna fusionada, la parte de la cervical también, la pelvis. O sea, en la región del cuello, en la parte cervical, que hasta con vértebras que quedaron pegadas, en sus articulaciones quedaron pegadas. Sí, para mirar hacia arriba, llego hasta ahí. ¿Y no tienes grado de movilidad para los lados? A los lados tengo algo, sí. ¿Algo para los lados? Y hacia arriba, hacia abajo, que hasta tienes bloqueo. Claro, para abajo tanto, pero para arriba... Correcto. Sí, cuesta bastante. ¿Qué otros sectores de tu cuerpo sufrieron por esta inflamación? La columna y caderas. ¿Las caderas? Las caderas, claro. Caderas y la pelvis también. Bueno, como decía la doctora, la cama para nosotros es, pero... Fatal. Sí, fatal. De hecho, no sé, yo me acuesto a las 3 de la mañana. ¿Te acuestas a las 3 de la mañana? Más o menos, sí. Más o menos, porque acostar, estar mucho rato en la cama, ya te produce un dolor demasiado fuerte. Son 24 horas al día que tienes dolor. Pero cuando estás acostado, se incrementa. Se incrementa el dolor. Se incrementa. Es decir, para poder acostarte tiene que ser acostarte para dormir con un sueño así, ya que te tengas que quedar dormido. Esto no es contar unas ovejitas y quedar dormido. No, voy a dormir. Exacto. O sea, el segundo que pasa, duermo. Sí. ¿Y cómo es tu despertar? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cómo despiertas después de...? Despierto más o menos como las 7 y media de la mañana. ¿4 horas y media duermes? Claro, más o menos. Bueno, para bajarme de la cama ya es demasiado complicado. Tengo que tomar la pierna, bajarla. Después uno ya comienza a tener técnicas para moverse. Por ejemplo, poner los codos en la cama, agarrar esta parte de la cintura, levantar para poder... Movilizarte. Claro, bajar de la cama, darse una vuelta. Hablamos de un cuadro que va generando deterioros en las articulaciones, ¿no es cierto, doctora? Pero al mismo tiempo un cuadro inflamatorio que debuta en brotes, que se manifiesta en brotes. Es decir, hoy día puedes tener mucho dolor por un tiempo y después cede. Exacto. Pero el dolor cede hasta desaparecer o siempre se mantiene una tónica de dolor permanente. Y sobre todo como muchas veces las personas se acostumbran al dolor. Entonces tiene un umbral y cuando empeora es que se siente peor. Pero de todas formas, o sea, es una enfermedad que de todas formas es poco frecuente. Es menos del 1% de la población, a diferencia de por ejemplo las otras cosas mecánicas o las artrosis que afectan a muchas más personas. Pero son en estas personas, personas jóvenes, que tienen ese dolor con esas características a quienes no se nos pueden descuidar. Y claro, cada uno de los brotesis que no recibe un tratamiento para frenar toda esta cascada inflamatoria es lo que va produciendo el deterioro y el daño. Claro. Si bien no solamente el único tratamiento que hay es frenar la inflamación, pero sí es uno de los más importantes para el pronóstico a futuro. Correcto. Me gustaría repetir las señales de alerta, pensando que somos un problema educativo y que tenemos que llegar a tiempo porque no queremos que más pacientes se produzcan los deterioros que Sergio vivió hoy día en su vida estos 14 años sin diagnóstico. Entonces, dolor de espalda, estamos hablando de lumbago, en personas jóvenes, menor de 45 años, que no cede frente al reposo, al contrario, que aumenta el dolor en el reposo, ¿no es cierto? Serían señales que estarían dando a entender que esto no es un lumbago, sino que es una enfermedad inflamatoria de este tipo. Que lo alivia el ejercicio. Que lo alivia el ejercicio. Exacto. Como que entran en calor y lo alivia el ejercicio. Exacto. Y además, como él nos contó, que la mañana se siente rígido y eso va cediendo durante el día, pero pueden pasar horas antes que se le pase. Quiero ir un poquito más atrás porque lo que me preocupa es lo siguiente, que de repente en medicina, ¿no es cierto?, y tenemos toda la sintomatología, los cuadros muy bien descritos y esperamos que la población se comporte como ese cuadro que tenemos tan bien descrito, ¿no es cierto? Exacto, el del libro. El del libro. Y la medicina entendemos que no es así. No es así porque en pacientes jóvenes en 20 años quizás no tengamos un cuadro tan florido con todos estos síntomas que hemos detectado. En gente más joven, me preocupa el diagnóstico precoz, ¿cuáles son señales que podrían estar dando a conocer esto? Que es un joven, por ejemplo, de 20 años como eras tú, en ese tiempo, que tiene un dolor de espalda, que no cede, que hizo ejercicio y sintió un poquito más de alivio. ¿Cuáles son esas primeras señales precoces? Claro, que es un dolor que se prolonga, un dolor que se prolonga más de tres meses. Normalmente cuando uno tiene un problema por hacer mal una fuerza o un traumatismo, dura un cierto tiempo y después se va solo. Todo lo que uno hace es para que sea menos intenso, pero finalmente se va solo. Esto es un dolor que es persistente. Puede tener síntomas generales, o sea, la persona sentirse mal en general, fatigado. Una persona que era activa, deportista, llena de vida y después como que la vida le pesa, que se cansa fácilmente, que se desconoce y que llega a la casa a... A acostarse, por ejemplo, descansar. Exacto, porque tiene que recuperar energía y eso no le pasaba. Personas que hacen otras cosas y que no lo asocian. Por ejemplo, que tienen episodios de inflamación ocular, una cosa que se llama uveitis y que lo ve el oftalmólogo y que no le comenta que tiene esta otra cosa. Son estos otros síntomas asociados. Personas que él o su familiar directo tiene psoriasis, porque son enfermedades que están relacionadas. Quienes tienen también, por ejemplo, sospecha de tener enfermedades inflamatorias intestinales, que puede ser una causa secundaria, diarrea con sangre, o diagnósticos establecidos, por ejemplo, colitis ulcerosa y otras. Y a veces estas enfermedades se asocian a inflamación de articulaciones periféricas. Entonces, a veces hacen unas artritis de rodilla o del tendón de aquí se les inflama tremendamente y que también ahí anda con la cosa que parece que pudiera ser que jugando a la pelota, me ginsé, etc. Pero no, es una inflamación categórica. Esas son las otras señales de alerta que no se nos deben pasar. Hoy día, ¿cómo se enfoca el tratamiento de los pacientes y a propósito del tratamiento? Me gustaría saber cuáles son las políticas públicas hoy día que apoyan a los pacientes y que existen y cómo están trabajando en la fundación. Perfecto. El tratamiento es integral y tiene que ver dos cosas. Del punto de vista general, esto es una condición crónica. Entonces, a la persona uno tiene que sentar y darse el tiempo a educarle y a explicarle con qué va a convivir el resto de su vida. Tiene que tener un estilo de vida sano, puesto que estas enfermedades pueden tener, como se enferman tan jóvenes, mayor riesgo de condiciones cardiovasculares, puesto que la inflamación permanente se asocia a condiciones cardiovasculares. Tiene que dejar de fumar de todas maneras, porque incluso el cigarro atenúa el efecto beneficioso de muchos tratamientos, como que lo anula. Entonces, si estas personas no dejan de fumar y se tratan, es como que reciben menos tratamiento. Hay una primera línea de tratamiento que son los antiinflamatorios no esteroidales, los característicos, los antiinflamatorios que usamos, pero tienen que ser supervisados, no deben ser automedicados porque hay algunas veces que están contraindicados. Y si no responden a una primera línea, después de estar por lo menos cuatro semanas con dos antiinflamatorios cada uno, debieran usar en segunda línea terapia biológica, que es de muy alto costo. Y ahí es por eso que necesitamos trabajar en conjunto, porque en este momento significa el pronóstico entre que una persona de 40 años se tenga que jubilar por invalidez, versus que pueda estar reintegrado a su vida, que no deba vivir con dolor, porque son medicación de alto costo, que no lo cubre el GES, que no lo cubre el Estado, que no lo paga la ISAPRE y que tampoco está la R. Cartes Soto. Correcto. Entonces son pacientes que están huérfanos de tratamiento. Y es un tratamiento serio. Que tiene una magnitud de valor de cuánto, de qué estamos hablando en dinero para que nuestros televidentes entiendan la realidad que están viviendo. Sí, dependiendo de la dosis que deba recibir cada uno, puede ser uno o dos millones de pesos mensuales. ¿Dos millones de pesos mensuales? Claro, mensual. Muchos de nosotros necesitamos este tratamiento y no lo tenemos, no lo tenemos. De hecho, muchas veces nosotros estamos en ISAPRE, por ejemplo, y pedimos que nos activen el CAEC, el catastrófico. Pero ahí es donde comenzamos con los problemas. ¿Por qué hay problemas ahí si esta enfermedad se entiende así? Claro. Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos bien claro por qué el ISAPRE... Frena el acceso a este plan. Exacto. Nos niega el derecho de poder tener este medicamento. Aunque igual debemos pagar un copago, que tampoco es bajo. Pero nos coartan la posibilidad de tener una vida relativamente normal, sin dolores. Imagínate, pensando en el tema de, en tu caso que tienes una previsión, tienes ISAPRE. Imagínate, el resto de la población, el resto de la mayoría de la población que está totalmente desprotegida en estas instancias y que está con esto. Pero, conociendo la historia de Sergio, cómo está Sergio hoy día, con las limitaciones que tiene físicas y con el dolor que tiene, con este ritmo de sueño tan acotado, donde realmente para él llegar a la noche, que llegar a la noche para ti y para todas las personas, usted que nos está viendo en el programa, la noche es un alivio, es como llegar, terminar el día, descansar. Para Jorge es lo contrario. Para Jorge es llegar, terminar el día, pero partir una nueva ruta de dolor y dormir mal incluso. ¿Cómo cambia la terapia biológica la vida de un paciente como Sergio? La terapia biológica, cuando los pacientes, mientras más precozmente se puedan indicar desde el diagnóstico, son pacientes que van a tener mejor, posiblemente un mejor pronóstico, un mejor futuro. En las personas que responden, que son la gran mayoría, que no son todos, pero son la gran mayoría, básicamente la terapia biológica lo que ha demostrado es mejorar la funcionalidad de disminuir el dolor, disminuir los síntomas. Disminuir los síntomas, correcto. El tema específico de la progresión radiográfica, etc., eso está tomando más tiempo en demostrar que realmente va a tener una magnitud porque necesitan años de seguimiento. Exacto. Pero al paciente le cambia, cuando responde, le cambia la vida, le baja ostensiblemente el dolor, mejora la funcionalidad y su autonomía. Una persona de 45 años que anda con bastón puede andar independiente. Y además, doctor Estangui, estamos hablando, Sergio, estamos hablando de personas en una edad productiva. Estamos hablando de muchas personas que están en una edad productiva y que hoy día están limitadas justamente cuando tienen acceso a este medicamento. Ese clave es un tema clave, que nosotros no hemos podido lograr transmitir a nuestras autoridades, que una persona de 40 años que se tenga que jubilar por invalidez y que pasa a ser sector pasivo, perdón que lo diga de esta forma, que pasa a ser una carga para el Estado, en vez de invertir en su salud, recuperarlo funcionalmente, que esa persona siga trabajando, siendo productivo, abortando al país, generando impuestos, es una inversión en salud, no es un gasto ni es algo que le estén regalando a la persona, debiese estar dentro de los derechos garantizados. Inversión en salud física, inversión en salud mental y psicológica, inversión en salud familiar, porque cada vez que uno, el integrante de la familia se enferma, se enferma la familia, por lo tanto, si es hombre o mujer, la pareja se enferma, los hijos se enferman, baja el rendimiento. Entonces, si uno hiciera el subconjunto de todas las cosas que pasan producto de esta enfermedad, creo que la ecuación da que dos millones de pesos es nada para ayudar a las personas que hoy día tienen espondilitis. Gracias por estar hoy en el programa, doctora. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Claudia. ¿Datos para que la gente pueda trabajar con ustedes? ¿Cómo podemos apoyar a la fundación? ¿Página web o señales para poder apoyarlo a ustedes? Sí, en Facebook nos tienen que buscar por Espondilitis Chile. Espondilitis Chile. Espondilitis Chile. Correcto. Sí, bueno, la finalidad de la fundación es más que todo prestar apoyo a las personas que tienen esta enfermedad, esta patología. Ayudar, brindar redes de apoyo. Un rol educativo. Exacto. Educar también a la gente para que conozca, para que sepa lo que es la espondilitis. Porque por fuera nosotros nos vemos relativamente bien. Solamente cuando caminamos o cuando nos movemos se nos ve algo extraño, pero por dentro es diferente. Exacto. Mucho dolor y todo. Y juntos pueden hacer fuerza. Sí. Pueden exigir, elegirle, por ejemplo, a sus senadores, a sus autoridades, tener una reunión y explicarles más. Y nosotros como Sociedad Chilena de Reumatología los mensajes son, junto con ellos, apoyar a la fundación. Hemos apoyado desde el año anterior con la petición de espondilitis a la ley Ricardo Soto. Lograr pesquisarlos tempranamente y tener el acceso garantizado a salud. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a la Sociedad Chilena de Reumatología por estar presente. Hoy día con nosotros en el programa, pero en estas grandes causas de salud nacional. Gracias, por supuesto, Sergio y a la fundación. Muchas gracias por estar hoy día. Gracias a usted que sigue con nosotros en el programa. Que nos acompañe un ratito en la pausa que vamos a hacer porque tenemos datos importantes e interesantes de salud a continuación. Gracias.